Ya no llores más ¡Gancharengue! ¡Gancharengue! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Otá Mandarina Y los invitamos este próximo 14 de junio A festejar los cumpleaños de San Antonio Tolima Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Cien años, 1915-2015 Cumpleaños Hay amor divino No se lo pierdan, todo nuestro espectáculo en vivo Nuestros shows de baile, efectos de concierto Y estaremos con el gran lanzamiento De nuestro más reciente producto discográfico ¡Gancharengue! Invitan al alcalde municipal Luis Fernando Roa Rincón Y junta de ferias y fiestas ¡Los esperamos! ¡Y llegó! ¡Honda Mandarina!